Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Vale, con muchísimo de volver a veros, gente. Os traigo el logista holandés. Sí, habéis oído bien. Es verdad que no es una estrategia que se suele usar, ¿vale? Pero es una estrategia que va muy bien en determinados casos. Ahora comentamos contra quién la utilizaría yo y por qué razón, ¿vale? Esto es una estrategia que me dijo, la verdad es que hace tiempo, Sanjo, sabéis, el mítico Sanjo, ¿vale? Del canal, suscriptor, ya más un crack, ¿vale? Como persona. Entonces me lo dijo, oye, Juajo, ¿por qué no pruebas el logista holandés? Lo probé y la verdad es que es una estrategia que funciona muy bien y ahora os cuento los supuestos, ¿vale? Antes de nada, gente, quiero enviarle un saludo, ¿vale? Y un abrazo a uno de nuestros suscriptores, a Giovanni, ¿vale? Que me dijo que, a ver si era posible, que lo saludara en el próximo vídeo que hiciera. Por supuesto que sí. Y te envío un abrazo y no solo eso, sino gracias por tu apoyo, amigo. Así que, Giovanni, tío, un abrazo para ti y un saludo. Espero que te guste el vídeo. Y al resto también, obviamente. Gente, mirad, el logista holandés, ¿es diferente al logista español? Primero, es lo primero que os quiero comentar. Obviamente, sí. El logista español, sabéis que tiene la peculiaridad que los cajones de recursos aumentan su capacidad, ¿vale? Aumentan su llegada de recursos. En vez de, sabéis que aumenta creo que un 25% la cantidad total de los recursos de los cajones, ¿vale? Y en este caso no es así. En este caso, para hacer el logista, necesitas consumir 900 de alimento, que ahora lo veremos. Y a cambio, lo que te da es un alabardero, un edificio militar, que ahora veremos en qué se puede convertir. Y genera que los alabarderos ya estén en la mejora de veterano, ¿vale? Incluso en edad 2, ¿vale? Te de eso muy en cuenta porque el alabardero es una unidad fantástica, sobre todo para tenerlo en una edad tan temprana como la segunda, ¿vale? Y además mejorado a veterano. Entonces, esas son las dos características. Te da un edificio militar, te da un alabardero, uno solo, pero además te lo da en... Ahí lo estoy avisando al resto de equipo. Te lo da con la mejora de veterano, ¿vale? A cambio, cuesta 900 de comida, ¿vale? ¿Cuándo utilizaría yo esta estrategia y por qué? Esta estrategia la debéis utilizar gente contra civilizaciones a los que le cueste, por el motivo que sea, arrancar, ¿vale? A los que le cueste su early game, a los que tengan un early game un poco más lento de lo habitual, por diversos motivos. Puede ser, por ejemplo, un early game malo o más lento. Ahí está, ¿veis? El logista que tiene 900 de comida y es esa opción de ahí, ¿vale? Ahora os digo lo que estoy haciendo yo con el emisario, que es muy importante, ¿vale? Que utilicéis el emisario para eso. Civilizaciones, por ejemplo, como Inglaterra, que sabéis que le cuesta un poquito más el early game, más que nada por el boom de casas que hace, ¿vale? Civilizaciones, por ejemplo, como Japón, que les cuesta un poquito más crecer porque dependen también del boom de casas, un poquito diferente a lo que es Inglaterra, pero también obviamente le cuesta crecer. Civilizaciones, por ejemplo, como Portugal, a las que sabéis que los primeros minutos de la partida, pues, está boomeando no casas, en este caso, sino centros urbanos o edades, ¿vale? En este caso vamos a llevar que Portugal boomea edades, ¿vale? Vosotros ya me entendéis. Ahí estoy mirando la baraja del inglés porque es el primero al que iré, ¿vale? Obviamente, como os he comentado. Civilizaciones, por ejemplo, que hagan FF, ¿vale? Que hagan FF o que estén más o menos programadas para hacer esa estrategia. Por ejemplo, los actuales incas, que sabéis que suelen ir ahora a FF, los aztecas, que suelen ir a FF, que además es un poquito más lento por esos cajones de oro en edad 2, ¿vale? Que son cajones de oro de 600 en vez de 700. Lo haría, por ejemplo, con Portugal, que ya lo hemos visto, porque también va a FF. Lo haría e incluso os diría que lo podría hacer contra otomanos, siempre y cuando el otomano tengáis muy claro que va a ir a FF, ¿vale? Contra España, que es una civilización que va a FF también, ¿vale? Civilizaciones a las que, ¿veis? Ahí está. Os regalan cuando subáis el cuartel. En este caso yo lo voy a construir. Yo lo que voy a hacer es construir un cuartel, pero podéis construir, por ejemplo, una caballeriza en el caso de que queráis hacer el rush con caballos, ¿vale? Os da a elegir. ¿Vale? Podéis hacer el edificio militar que más se acomode a la estrategia que queráis, ¿vale? El uso de la metrópoli, gente. El uso de la metrópoli. Estaréis pensando, coño, ¿hay alguna diferencia? ¿Tengo que hacer algo diferente haciendo esta estrategia? Ahora, el uso de las cartas es el mismo, exactamente el mismo. Las cuatro primeras cartas, gente, aldeanos como primera carta, en edad 1, 700 de madera, carreta de banco, 600 de madera. Ahora, esas cuatro cartas no cambian, ¿vale? Lo que sí cambia es el uso de la madera, porque sabéis que, en este caso, gente, ¿veis? Ahí con los 700 de madera que nos ha venido, obviamente, vosotros sabéis que normalmente se sube de edad con los 400 de madera, ¿vale? Y esos 400 de madera te dan un banco. En este caso, ese banco no lo tienes, ¿vale? Pero, a cambio, tienes ya un cuartel que te ahorra 200 de madera en ese sentido, ¿vale? Entonces, con los 700 primeros de madera lo que haces es un banco, la casa y el mercado, ¿vale? Esas son las tres construcciones que tú vas a hacer. La casa vale 100, el mercado vale 100, ya son 200, el mercado vale 350 y ya son 550, ¿vale? Con los 150 restantes, con los 150 restantes, pues los tienes, ¿veis? Ahí me sobran 188, pues vuelvo porque habré picado un poquito de madera, ¿vale? Pero con los restantes, con el restante de madera, pues lo que haces es, pues alguna mejora. Por ejemplo, podríamos hacer perros de caza en el mercado. Podríamos hacer incluso una casa más, que veis que ahora tengo 21 de 30, por eso solo tengo dos casas, ¿vale? En fin, podéis hacer esos dos. Yo lo que haría sería eso, ¿vale? Por una parte haría o perros de caza, la primera mejora de la comida en el mercado, o haría una tercera casa, ¿vale? Ahí está. Creo que hago la mejora de perros de caza, ¿puede ser? No. Vale. Ahí cojo a los alabarderos, hago un, ¿veis? Una primera llegada de alabarderos, empiezo a construir alabarderos. ¿Por qué construir alabarderos, gente? Porque lo tengo en la mejora de tercera, el alabardero veterano, que ahora veréis que tiene 36 de asedio. 36 de asedio, gente, en el minuto 5 y medio de la partida, ¿vale? Tenéis unas unidades que son, ¿veis? Ahí estoy haciendo perros de caza. Me he traído la tercera carta, habéis visto el carromato de banco, y la cuarta carta, los 600 de madera. Eso no cambia, ¿vale? Ahora estoy generando lo que es full alabarderos. ¿Por qué? Porque yo he visto el mazo del inglés, y el inglés en este caso, gente, mira, ¿veis? 36 de asedio. Ahí lo tenéis. Y en este caso, el... Joder, que me pica la oreja. El inglés, he visto que en edad 2, además, no lleva unidades militares. Mirad mi puntuación, tengo 8500 puntos ya, 8500. Y ahora, con 6 alabarderos, 6 alabarderos y el explorador, pues yo lo que hago es ir a atacar. Él me saca milicia, ¿vale? Se ha gastado oro en sacar la milicia de la metrópoli. Yo contra la milicia no quiero pelear, ¿vale? Porque es ataque a distancia. Los alabarderos, el handicap que tienen es que pegan cuerpo a cuerpo. Entonces él me puede quitear. Yo no quiero bajarle la vida a mis alabarderos. Yo lo que quiero hacer es una buena masa y cuando mis... La milicia del rival, que sabéis que pierde vida de manera automática, ¿vale? Está quedarse con uno de vida. Cuando tengan uno de vida, entonces yo ya puedo presionarles, ¿vale? Yo ahora tengo ahí ya una buena masa de alabarderos. Entonces lo que hago es ya ir a por ellos. Fijaros que ya tengo 4 bancos con los 600 de madera ya que me he traído de la metrópoli. Hago ya el cuarto banco, ¿vale? Ojo, ojo, la carreta está que me atácale. ¿Veis? Ahí está. La milicia tiene un punto de vida y ya veis que rápido caen. Pues bueno, apoyado con mi compañero, pues ya voy a por ellos. Ahora como quinta carta, gente, os recomiendo... ¿Veis que rápido caen? Os recomiendo que... Sí, 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 tiene que ir a... Vale, como veo que ya va, pues ya no le digo nada más, ¿vale? Yo estoy haciendo ahora alabarderos, full alabarderos, gente, ¿vale? Tradead en el mercado. Otro consejo que os doy, ¿veis? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Otro consejo que os doy con Holanda, gente, y con esta estrategia. Generáis un montón de oro con 4 bancos y 10 aldeanos en el oro es oro suficiente como para que tradeéis en el mercado. Fijaros que la peculiaridad de Holanda es que normalmente durante casi toda la partida no tenéis aldeanos en la madera. A mí, por ejemplo, sí que me gusta tener una pequeña representación de aldeanos en madera en este caso. ¿Vale? Por ejemplo, yo suelo poner entre 2 y 5 aldeanos en la madera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tampoco necesito las mejoras de mercado y necesito las mejoras de las unidades militares en el caso de que yo suba a tercera. Entonces, a mí sí que me gusta, y además casas, no quiero estar todo el rato tradeando en el mercado. Pero, fijaros la cantidad de oro que tengo, es desorbitado, ¿vale? Desorbitado. Ahí está, sube con un carromato. A mí me gusta subir con un carromato, porque si no tengo prisa, me gusta subir con un carromato para darle poder económico a la civilización, ¿vale? Para poder expandirme. Fijaros, alabarderos, 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 ¿vale? La quinta carta que me traigo son los caballos. ¿Por qué? Para, una vez yo ya estoy tirando su base, obviamente él lo que va a hacer es mover a sus aldeanos y esos caballos voy a utilizarlos para seguir a sus aldeanos, ¿vale? Por todo el mapa, fijaros, tres caballos me sobra, ¿vale? Mirad, lo que os comentaba, tradead en el mercado, no tengáis a mucha gente en la madera, normalmente, lo que os comentaba, con Holanda no se tienen aldeanos en la madera. Entonces, lo que se hace es, se ponen unos aldeanos en la comida y otro pequeño, una pequeña representación de aldeanos, por ejemplo, 10, entre 10 y 12 aldeanos en el oro, ¿vale? ¿Por qué? Para que te dé, pues más, eh, la posibilidad de que te sobre oro suficiente como para tradear en el mercado. ¿Qué es tradear? Intercambiar recursos, ¿vale? ¿Por qué se hace eso con Holanda y no con otra civilización? ¿O por qué con Holanda se abusa del mercado y no se abusa de ese recurso con otra civilización? Porque, os lo digo siempre que juego con Holanda, esta civilización tiene el mejor intercambio de recursos en el mercado de todo el juego, ¿vale? Es la civilización que mejor intercambio tiene de recursos en el mercado, ¿vale? Entonces, tenéis que, estáis obligados a utilizar el mercado por las ventajas que os da con respecto a otras civilizaciones, ¿vale? Yo ahí lo que hago con estos tres caballos, gente, a mí me da igual, con tres caballos yo no voy a pegarme con nadie, no voy a ganar una batalla con tres caballos. Yo lo que lo utilizo es para, eh, ahí está, perfecto. Voy a expandirme, ¿vale? Yo lo que hago es utilizar esos caballos para atacar aldeanos, para buscar aldeanos por el mapa. ¿Cuándo usan los alabarderos y por qué? A los alabarderos, gente, nada más los creáis, tenéis que tirar, entrar en la base del enemigo y tirar los edificios militares, ¿vale? Una vez el enemigo se quede sin edificios militares, le tiréis el centro urbano. Ya está. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Vale? Fijaros el inglés que está en 5.000 puntos, gente. 5.000 puntos. ¿Por qué? Porque hemos ido a su base con una fuerte representación de alabarderos. El alabardero, habéis visto que tiene muchísimo poder de asedio, muchísimo poder de asedio. Y le hemos tirado el edificio militar en un segundo. Además tenía cuatro torres de vigilancia, que él también lo habéis tirado. Y después hemos conseguido tirarle su centro urbano, ¿vale? A partir de ahí, en uno contra uno, la partida ya se habría acabado, ¿vale? Con los tres caballos y los alabarderos, la partida se habría acabado. Lo que pasa es que esto, obviamente, es un 3x3. Y, obviamente, los rivales también juegan y también pueden apoyarle en el caso de darle recursos o al menos ofrecerle cierta defensa, ¿vale? Ahí está. Estoy trayendo, fijaros la cantidad de oro que he trayado en el mercado. Y tengo 2.000 de oro. Y solo tengo 7 aldeanos en la... ¡Bak, bak, bak! Ahí hay que volver. No peleéis, gente, cuando veáis que el enemigo va con tanta infantería a distancia, el alabardero ahí no pinta nada. O sea, tenéis que iros, ¿vale? Ahí lo que les estoy avisando es que se retiren. Quiero decir, ahí no pintéis nada, ¿vale? Mirad el oro, ¿eh? Mirad el oro. Tengo 10 aldeanos en el oro. Únicamente 10 aldeanos en el oro. Y mirad. Mirad. Mirad, ahí lo que debería hacer, gente, es construir, eso es, construir bancos y si no, irme a cuarta, ¿vale? Ahí lo que hago es utilizar madera, pues para hacer... Ahí ya es absurdo porque me despisté, ¿vale? Haciendo economía y demás, me despisté, dejé los alabarderos, pues mira, los he perdido y ya está. Ahora lo que hago es, tengo una economía brutal y con esa economía lo que voy a hacer es utilizarla para o subir de edad o masear tropas en tercera, ¿vale? Ahora veréis lo que hago. Fijaos mi puntuación, yo tengo casi 20.000 puntos igual que el japonés, ¿vale? Pero, sin embargo, el japonés se ha dedicado... Yo estoy en tercera, el japonés está en segunda. El japonés se ha dedicado a boomear y yo me he dedicado a masear tropas y tirarle toda una base a otra civilización, ¿vale? En este caso a los ingleses, quiero decir que yo tengo la misma puntuación que el japonés, pero el japonés se ha dedicado a boomear, ¿vale? Y yo ya estoy en cuarta, estoy subiendo a cuarta, gente, ¿vale? Te dejes un cuenta porque mi puntuación es verdad que es la misma que el japonés, pero él se ha dedicado a boomear, ¿vale? Ahí está. Gente, las cuatro primeras cartas ya lo hemos visto, ¿vale? El resto, el resto yo recomendaría, yo recomendaría que ya os orientéis a hacer el combo de una vez ya, si la partida se alarga un poco más, una vez ya en el uno contra uno ya os digo que la partida se habría acabado. Pero si jugáis en equipo, ¿vale? Entonces ya el combo debería ser el combo típico de los holandeses, el combo de ligeros, que yo le llamo. Ruiters con infantería ligera, ¿vale? No os calentéis, ¿vale? Ante la duda, si la partida se alarga, hacéis el combo de ligera y ya está, ¿vale? Hacéis economía, poco a poco gente y listo. Ahí está. Venga. Estoy mejorando ahora Usares porque quiero saber también con qué van. Yo tengo la intención o tengo el pensamiento en esta partida de que he visto que el inglés iba a mosqueteros, ¿vale? Que ya lo hemos visto todos. Veis los caballos. No tengáis las unidades paradas, ¿vale? Utilizad los caballos para ir a raidear, para ir a molestar al rival, para ir a molestar al enemigo, ¿vale? Gente, yo he visto que el americano va a mosqueteros, ¿vale? Entonces yo entiendo que el japonés, en su caso, irá a infantería ligera, en este caso a Yumi's, ¿vale? Entonces yo no puedo dedicarme solo a ir a Ruiters con guerrilleros porque sabéis que el Yumi, como infantería ligera que es, le hace contra la caballería ligera que es el Ruiters, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer, lo que tengo, el pensamiento que tengo es, si el japonés, que es el fuerte de la partida, me saca Yumi's, yo voy a atacar a esos Yumi's con los Usares, voy a atacar a la infantería pesada con mis Ruiters y voy a atacar también a la infantería pesada con los guerrilleros, ¿vale? Entonces, para infantería pesada voy a utilizar mi combo de ligera y ahí están, ahora yo tengo la información, ¿veis? De que moviéndolos a los caballos, yo ahora me he dado cuenta ya de que el japonés, como yo había sospechado, va a infantería ligera. Entonces yo ahora, ¿veis? Aparte de masear Ruiters, yo necesito masear Usares. Los Usares los voy a dedicar para atacar a los Yumi's y los Ruiters los voy a dedicar para atacar al americano, ¿vale? Esa va a ser la distribución que yo vaya a hacer, gente. Siempre tenéis que tener en cuenta, porque os va a dar la partida, el conocimiento de las unidades y para qué sirve cada una de ellas, ¿vale? Tenéis que tener muy en cuenta que si vosotros, si el japonés está haciendo Yumi's, no lo ataquéis con Ruiters porque os va a reventar. Tenéis que atacar a la infantería ligera con caballería pesada, ¿vale? Siempre os lo digo, gente, el conocimiento de para qué sirve cada unidad y el bonus que tiene cada unidad os da la partida, ¿vale? Mirad ahí la distribución que tengo ahora de aldeanos. La gran mayoría va al alimento. Y el resto, pues un pequeño reducto de 10, ¿habéis visto lo que os he comentado? 10, incluso si se alarga la partida puedo poner incluso 15, pero bueno, no mucho más, ¿vale? Porque con 5 bancos y 10 tíos en el oro tenéis oro de sobra, ¿vale? No vais a sufrir. ¿Veis? Yo ahora estoy generando full, full, full usares, ¿vale? Y veis, por otro lado, pues tenemos a los Ruiters. Tengo 29 Ruiters y el resto de infantería ligera, ¿vale? Entonces yo ya me empiezo a mover. Con este combo yo solo debería ser suficiente para ganar incluso a los 3, ¿vale? Por puntuación, por poder militar y porque el inglés está muy atrás. Veis que está todavía en segunda, al igual que el americano, está en segunda. Y obviamente no tiene mucho poder militar porque le hemos destrozado la base en el minuto 5, ¿vale? Veis que ahora estoy sacando 10 Usares más. Estoy avisando que ahora cuando me salgan los Usares yo ya estoy listo para pelear, ¿vale? Ahí está, vuelvo a traer en el mercado. Utilizad mucho el mercado con Holanda, gente. Utilizad siempre el mercado con Holanda. ¿Veis? Yo detecto dónde están los americanos, entonces yo mi combo de ligeros va a ir a por ellos y mi combo de pesados, obviamente ahí me encuentro en los Yummies, mi combo de pesados ya lo tiro contra los Yummies, ¿vale? ¿Veis ahí la diferencia? Ahí está. Fijaros cómo cae el americano, fijaros cómo cae el japonés. Claro que también mi compañero ruso está ayudándome contra el japonés, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. ¿Veis? El combo de ligeros contra la pesada y el combo de pesados contra la ligera, ¿vale? Mirad ahí. Yo sigo, como tengo los números, como tengo el barracón y los cuarteles en los números, ¿vale? Fijaros ahí en los paneles de control que yo voy cambiando continuamente, ¿vale? Ahí está, perfecto. Yo veo que ahí saca Shigaru, entonces sí, una vez saca Shigaru sí que puedo acercar a los Ruiters, ¿vale? Pero no acerquéis a los Ruiters si solo tiene ligera, ¿vale? Ahí acerca a los Usares. Mi infantilidad ligera obviamente es muy vulnerable, ¿veis? Ahí sigo viniendo con la pesada para atacar a los Yumis y esto en principio ya debería estar. Sigo generando tropas, ¿lo veis? Que continuamente estoy cambiando el panel de control porque sin perder la vista de la batalla yo voy cambiando los números para... eso es otra fábrica, venga. Yo voy cambiando los números para atraer a los... o para seguir generando tropas, obviamente. O para seguir generando aldeanos, ¿vale? La economía nunca para. Tengo nube de aldeanos parados. Eso es. Yo ahora veo que el americano ha cambiado ahora en vez de ir a pesada. Está generando ligera, ¿vale? Está generando ahí la milicia, ¿lo veis? Entonces yo lo que hago es simplemente, gente, ir a full Usares y ya está. Sin ningún problema. Yo ya estoy haciendo economía un poquito. Yo la partida o la batalla la tengo medio encarrilada. Ahí el japonés dice que ya está GG. Vale, porque obviamente ahora le vamos a tirar la base al americano y una vez haya caído la base al americano ya somos dos contra uno porque creo que mi compañero Rosa no ha hecho... no se ha movido mucho, la verdad. Creo. O al menos no ha aparecido mucho por la batalla, ¿no? Pero bueno, oye, quiero decir que no hay ningún problema, ¿eh? Solo faltaría que él también se esté dedicando a boomear. Que eso no es problema, ¿veis? El inglés ya ha salido, ¿vale? Está fuera. El americano también. Y ahora pues bueno, simplemente solo falta el japonés y ya vamos para allá. ¿Vale, gente? Vale, voy a parar esto. Un momento, os hago un pequeño resumen y ahora os enseño las barajas, ¿vale? La baraja con la que yo he jugado y cuál es la diferencia con el resto de barajas típicas de Holanda. Gente, hago un resumen. El uso de las cartas, ¿vale? El uso de la metrópoli no cambia, ¿vale? Las cuatro primeras cartas son iguales. Simplemente lo que cambia es que como tú has subido con el logista y has invertido, o sea, y te regalan un cuartel, en este caso, gente, los 200 de madera que tú invertirías, de los 700 que te vienen de la metrópoli, esas 200 de madera los vas a invertir en un banco en vez de, o en parte de un banco en vez de en un cuartel, ¿vale? Que el cuartel ya lo tienes. Pero básicamente el resto es igual, ¿vale? Incluso el uso de los aldeanos es exactamente el mismo. Lo único, gente, que una vez tú has construido el cuartel, que el uso del emisario es clave, ¿vale? Para saber dónde estaba en el rival, para saber dónde puedo ubicar el cuartel que te regalan, ¿vale? Construís el cuartel cerca de la base del enemigo y rusheáis con alabarderos. Le tiráis primero los edificios militares y a partir de ahí ya le tiráis el centro urbano. Y la partida ya se habría acabado, que habéis visto qué es lo que he hecho con el compañero o con el rival inglés, ¿vale? Ir a su base, tirarle el barracón, además con la dificultad añadida que tenía cuatro torres de vigilancia, se las hemos tirado, hemos tirado después el centro urbano y a partir de ahí la partida se debería haber acabado, sobre todo por el uso también de mis caballos buscando a sus aldeanos, ¿vale? Utilizad los caballos para buscar a aldeanos y de manera definitiva finiquitar la partida, ¿vale, gente? Vamos a ver el mazo que yo he utilizado, que es este de aquí, que ya os lo tenía preparado, ¿vale? Primera carta, segunda carta, tercera carta, cuarta carta, eso no cambia, ¿vale? Quinta carta, a mí me gusta traer los tres ursares. Ya habéis visto para qué, para presionar a los aldeanos, para ir en busca de ellos y demás, ¿vale? En definitiva también, si os defiende con infantería ligera, pues puede ser una buena idea protegeros con esos tres ursares, ¿vale? Y luego una vez subís a tercera, me gusta traer, sabéis que yo soy un apasionado de estos cajones de madera, de los mil cajones de madera, ¿vale? Porque te da la posibilidad de hacer mejoras en el mercado, te da la posibilidad de hacer una herrería o un arsenal, no sé cómo se llama, nunca sé cómo se llama la herrería o el arsenal, ¿vale? Que te da la posibilidad de mejoras en cuanto a unidades militares. Podéis hacer más casas, podéis hacer mejoras de las unidades militares, podéis hacer un forward base, que ya habéis visto que yo he construido dos caballerizas y dos cuarteles un poquito más cerca de la base del americano, en este caso, para que no tengan o para que no tarden tanto tiempo en llegar a las unidades militares. Quiero decir, esos mil de madera te van a dar muchísima versatilidad, siempre os lo digo. Y si no, tenéis estas dos unidades, estas dos cartas de unidades militares, son 15 guerrilleros gratis, la mejora de guerrilleros y después estas unidades de caballería. Si, por ejemplo, veis que tenéis necesidad de ir a perseguir o de ir a raidear a sus aldeanos, entonces traéis los úsares. Si pensáis que vais a combatir o que tenéis pensado combatir contra infantería pesada, entonces nos vamos a decantar con los Ruiters, ¿vale? Después aquí tenéis la mejora de caballería. Es un mazo un poco orientado a esta estrategia, ¿vale? Que a mí me gusta mucho. Le he llamado uno contra uno porque también es válido en ese sentido, ¿vale? Vosotros me diréis, oye, ¿por qué no te traen los piqueros que también tienen, creo que son unos 28 de asedio, que también te podría servir? Efectivamente, sí, te podría servir, pero con el uso de los alabarderos ya habéis visto que te sobra, ¿vale? Te sobra el labor de ese asedio. Prefiero traerme los úsares antes que los piqueros porque los úsares te van a dar, como ya os he comentado, esa versatilidad a la hora de seguir a los aldeanos, a la hora de matar aldeanos, ¿vale? Que creo que es parte de esa estrategia. Podéis utilizar, por ejemplo, esta baraja de aquí, que es la de Núkelvar. Es un poquito diferente, ya lo habéis visto, pero básicamente tiene dos cartas más, o sea, una carta más de banco, te da la posibilidad de... Perdón, te da la posibilidad de hacer un banco más. Y en esto solo uno, ¿vale? Dos, por si la partida se ha alargado un poquito más, pero el resto ya habéis visto que es extremadamente parecido, ¿veis? Extremadamente parecido. La edad 3 es muy parecida, lo único que cambia, pues son una cartita más aquí y la... ¿Qué más cambió? Ah, simplemente una carta más aquí, ¿vale? En la edad 4, por ejemplo, aquí solo tiene tres cartas y aquí tiene cuatro, ¿vale? Se lo quita a la... a la... a la edad 2, ¿vale? Pero básicamente, ya habéis visto que es extremadamente, extremadamente parecido, ¿vale? Este mazo lo vamos a orientar un poquito más a late game, ¿vale? Si pensáis que la partida es en equipo y se va a orientar un poquito más a late game, vamos a utilizar esta baraja de aquí que es muy, muy, muy parecida, pero sí que es verdad que te da mejores prestaciones en late game, sobre todo en esta carta que es de equipo. Pues bueno, en una partida, por ejemplo, que sea un 3x3, un 4x4 como la que hemos jugado, sería también una buena idea traerse o utilizar esta baraja que es bastante parecida, pero además tenéis la ventaja de que tiene una carta de equipo aquí que mejora toda la infantería un 10% de su resistencia, ¿vale? Y además un 5% de resistencia solo para los holandeses, ¿vale? Y luego esta de aquí, en el caso que el mapa sea mixto, ¿vale? Mixto que es la mayoría de tierra y un poquito de mar, que utilizaría esta de aquí. Pero vamos, básicamente, tampoco os quiero liar. Si vais a un mapa que tiene mixto, pues lo utilicéis esta de aquí con Holanda, ¿vale? Pero, básicamente, si jugáis uno contra uno y queréis utilizar el hojista, vamos a utilizar esta. Y si queréis, si tenéis una partida en 3x3, 4x4, ¿vale? Así que vamos a utilizar esta de aquí y también podemos utilizar el hojista, ¿vale? Estas son las barajas que yo utilizo para hacer esta estrategia, ¿vale, gente? Espero que os haya gustado, sobre todo espero que os haya servido. Si os ha gustado, si os ha gustado, suscribiros, que siempre viene bien y yo lo agradezco profundamente y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!